El secretario general, el señor Juan Lovato, de los socialistas madrileños, ha dicho que su nombramiento provoca estupor y que cada uno debe decidir cómo quiere ser recordado. Sí, sí, lo he leído. Pues a mí se me recordará como quiera la gente, ¿no? Yo he estado 12 años al frente de la Comunidad de Madrid, hemos hecho algunas cosas bastante bien, otras no tan bien, pero en fin, hemos cumplido 12 años de gobierno y desde entonces no han vuelto a tocar pelota. ¿Quién no ha vuelto a tocar pelota, señor Leguina? Perdóneme. Por ejemplo, Juan Lovato ha quedado el tercero en las últimas elecciones autonómicas. Se lo digo con todo cariño, parece casi usted un dirigente ya de los populares, señor Leguina. A su padre. No, yo no soy del Partido Popular, no lo he sido nunca ni lo voy a ser. Otra cosa es que considera el Partido Popular un partido democrático, de centro-derecha, perfectamente integrable en cualquier democracia europea. Y no la fachospera y estas cosas. El Partido Popular habla de todo, pero no es un partido fascista para nada. Que se lo pregunten a Puigdemont que ese sí que es un fascista de mierda.